El Congreso Nacional de Radio Escolar Si os parece, retomamos el desarrollo de este Congreso Nacional de Radio Escolar con la primera de las grandes aportaciones de compañeros vuestros que están ya trabajando y además con mucha eficacia y muy buenos resultados en el mundo de la radio escolar. No siempre se da una circunstancia personal como en este caso, que me vais a permitir añadir porque creo que introduce un nivel superior, incluso un nivel emocional superior al de cualquier otra presentación porque hay una vinculación con quien va a subir a este escenario ahora mismo. Los dos profesores que van a intervenir en este periodo hasta la una de la tarde en que recibamos, si el AVE nos lo permite, a Jimeno, de Cadena 100, se llevaron el premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar. Quiero decir que su nivel es muy alto. Su nivel y los resultados que han alcanzado con los chavales es muy alto. El IES Laería de Oviedo y el CEIP San Fernando. Laería lo consiguió el año pasado y el CEIP San Fernando lo consiguió este mismo año. Todavía le dura la emoción a Ángel María de recoger el premio en Madrid y la emoción de los chavales también al recoger el premio. Pero es que además, a principios de año, tuve la experiencia personal de venir aquí a Cuenca, al CEIP San Fernando, invitado por Ángel Marí, y participar en un programa de radio hecho por Dani, Manu y Julia. A quienes te pido que mandes un saludo desde aquí. Bueno, si yo ya era un entusiasta de la radio, imaginaos cómo salí de allí, con una energía que, vamos, era capaz de montar dos o tres redes autonómicas de radio escolar en ese momento y todo lo que me echaran. Quiero decir que tenéis una extraordinaria oportunidad para aprender de dos profesores que se han tomado esto de la radio escolar con muchísimo interés y están logrando grandísimos resultados. En primer lugar, os pido un aplauso para vuestro compañero, Ángel María Rodríguez Lucas Montoya, coordinador de Sanferradio en el CEIP San Fernando de Cuenca. Aquí está. Gracias, Gorda. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. La verdad es que es un verdadero lujo, un honor y un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros, docentes de colegios, de primaria, de institutos, esta jornada, estas jornadas entre hoy y mañana. Estoy encantadísimo. Los niños están encantados. El colegio en general está, bueno, muy contento por tener esta representación y por habernos dejado este huequecito para poder compartir con vosotros esas cosas que hacemos en el Colegio San Fernando de Cuenca. Puedo empezar un poco diciendo, y me gustaría decir algo así como es mediodía y catorce minutos, una hora menos en Canarias, y nosotros siempre empezamos así. Sanferradio Estás escuchando Sanferradio. ¡Te vas a Sanferradio! Sanferradio 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 ¡Te vas a enterar! Bueno, pues esta es nuestra... Gracias. Esta es nuestra sintonía con la que empezamos todos nuestros podcasts y programas que hacemos desde el Colegio San Fernando. Bueno, ya ha dicho Gorka, mi nombre es Ángel María Rodríguez, soy docente, profesor de inglés en el Colegio San Fernando y coordinador del proyecto Sanferradio. ¿Que cómo se nos ocurrió esto de montar una radio? A ver, tengo que reconocer una cosa, y tengo que reconocer que parto con un poquito de ventaja. Y es que yo, antes de dedicarme al mundo de la docencia, trabajé en la radio profesional. Estuve unos años en un proyecto de cadena de radio en Castilla-La Mancha, que se llamaba Radio Arcoiris, hace, en los años 90, cuando yo era muy jovencito. Yo esto de la radio lo empecé casi en el instituto, en segundo debut, tercero debut, ya no me acuerdo ni los años de adolescente. Nos gustaba mucho el tema de la radio, unos amigos y yo, pues empezábamos a hacer cositas en el mundo de la radio pirata completamente. Nos comprábamos unas emisoras de FM que llegaban 100, 200 metros, y empezábamos a hacer ahí cositas con las pletinas de cassette, los tocadiscos, con una mesa de mezclas ahí en plan muy arcaico todo. Y, bueno, pues me empecé a involucrar en el mundo de la radio, empezó en el mundo profesional ya con mi primer contrato con 18 años en el mundo de la radio, en esta emisora que se llamaba Radio Arcoiris, era una cadena de radios que había en toda Castilla-La Mancha. De ahí pasé a la cadena SER, cuando la cadena SER llegó a Cuenca, en esa frecuencia del 98.2, donde ahora se emiten los 40 principales, y empezábamos a hacer programas mixtos. Era una emisora asociada a la SER, donde empezaban por las mañanas la cadena SER, con el Hoy por Hoy con Iñaki y Gabilondo, y luego por las tardes, a partir de las 4, después de los deportes de la SER, después de ser deportivos, conectábamos con los 40 principales, que también he tenido el honor de presentar aquí en Cuenca de forma local. Después de la SER, se quedó una vacante en Onda Cero, y estuve también unos años, en los años 94, 95, 96, trabajando en Onda Cero, cuando todavía Luis del Olmo era el rey de las mañanas, y hacía protagonistas, y luego entrábamos los protagonistas locales en cada provincia, y tenía el honor de poder presentar y realizar protagonistas Cuenca. Parto con esa ventaja, luego a partir de ahí ya empecé un poquito con el tema de retomar los estudios, ya me puse con los estudios de magisterio, terminé, en fin, y ya me terminé siendo docente. Cuando por fin llego y obtengo plaza definitiva en el Colegio San Fernando de Cuenca, porque claro, durante el resto de años he estado en un colegio, en otro, y siempre había pensado, siempre tenían en mente aquello del periodismo, de la radio, en otros colegios montábamos periódicos escolares, el Acebo Express, en fin, en otros colegios donde he estado en la Sierra de Cuenca, por la Mancha, por la Serranía Baja, y montábamos nuestros periódicos, y ahí los críos escribían, hacíamos fotos, reportajes, etc. Pero cuando llegué a San Fernando, y nos dimos cuenta que en el curso 21-22 teníamos un par de sesiones, sabéis que aquí en Castilla-La Mancha la consejería ha instaurado en el horario lectivo, aparte de las áreas curriculares, dos horas, dos sesiones, vamos, mejor dicho, de proyecto, pensamos, ¿y qué vamos a hacer en estas horas de proyecto? Y entonces a mí, así un poco como que se me encendió la bombilla, y dije, pues puedo aprovechar mi experiencia que he tenido en el mundo de la radio para intentar organizar una radio escolar. Yo no sabía que existían tantas radios escolares, ni sabía una organización tan estupenda, ni siquiera tenía conocimiento de que la Fundación COPE andaba detrás de las radios escolares, y de repente, bueno, pues empezamos a pensar en montar una radio. Yo hice un curso online que organizó el Centro Regional del Profesorado en Castilla-La Mancha, un curso largo, que duró desde octubre a mayo, con un profesor que estaba en Madrid, José María Jiménez. En ese curso, este profesor, que ya tenía mucha rodadura en el tema del mundo de la radio escolar, nos ponía muchos ejemplos de programas de radio, hechos en Madrid, nos enseñó a utilizar el Audacity, nos explicó un poquito cómo se podían hacer las entrevistas, los guiones, el tiempo de radio en la escuela, y bueno, pues entonces decidimos en el colegio montar un concurso donde los niños presentaron sus proyectos de logotipo. Al final, pues a la chica que ganó el logotipo, que ya debe estar en el segundo o tercero de la ESO, ganó el premio, hicimos nuestro logotipo, y luego, pues yo lo que quería hacer realmente es hacer como una, lo que es una radio, hacer una imagen corporativa de una radio, no unos podcasts o algo que andara un poco suelto. Entonces, decidimos hacer esta sintonía que habéis escuchado, que es completamente artesanal. La música está sacada de jamendo, las voces las ponemos mi mujer y yo, también los críos que participan, con distorsiones de voz, con los flashes de los rayos láser, en fin. Todo lo colocamos y bueno, pues ha quedado una cosa bastante chula. Esa es nuestra imagen corporativa. No se me puede olvidar agradecer, sobre todo, al equipo directivo del Colegio San Fernando, porque desde el primer momento vieron que esta idea podía ser muy bonito y muy importante, y sobre todo por los críos. No porque a un colgado como yo le diera por decir, este apasionado de la radio, ¿qué quiere hacer aquí? Es verdad que el equipo directivo ha creído en el proyecto, ha apostado por él el primer estudio de radio, porque al principio empezábamos a grabar con tablets y con el móvil y todo se editaba con Audacity. Pero después les propuse el poder montar un pequeño estudio de radio con cuatro micrófonos, cuatro cascos, una pequeña mesa de mezclas, un ordenador, un portátil del colegio, y bueno, pues se hicieron el desembolso económico pertinente, que no era mucho, ¿de acuerdo? Todo esto lo solucionamos con 500 eurillos, y empezamos ya a dedicarle un espacio físico dentro del colegio, en la antigua aula Altia, donde estaban los antiguos ordenadores, etc. Y en esas mesas redondas donde se ponían los ordenadores que ya no estaban, pues ahí pusimos nuestros micros, y entonces empezamos un poco a institucionalizar el uso de la radio en el colegio con los problemas que eso lleva. Pero quiero agradecer al equipo directivo porque ha creído en el proyecto, facilita mucho el trabajo de los coordinadores del centro de la radio, no solamente yo, sino otros profesores que también participan, y también al resto del claustro, porque es verdad que algunas veces dentro del horario lectivo, cuando yo tengo esa hora o esa sesión o dos sesiones libres que puedo ir a grabar porque necesito a los niños, pues voy a estar en clase de matemáticas, o estar en clase de religión o de música, y el profesorado siempre ha sido muy colaborador en este sentido, y no, oye, llévate a los que hagan falta, no te preocupes, Ángel Mari, si son cinco minutillos, si son diez minutos, no te preocupes. Y entonces, pues, no quería dejar de agradecer ese esfuerzo que están haciendo también por parte de la jefa de estudios, las sustituciones, los horarios. Muchas veces cuando tengo ese rato y viene algún invitado al colegio al que vamos a entrevistar, pues le tengo que decir a la jefa de estudios, no me ponga sustitución en esta hora o en esta sesión que tengo libre porque va a venir este señor al que le vamos a hacer una entrevista. Y por supuesto que, a no ser que haya alguna incidencia y no haya nadie más en el centro, colaboran conmigo. También quiero agradecer, aunque no esté aquí, no sé si mañana vendrá o no, ha sido muy importante para nosotros la colaboración del alcalde de Cuenca, porque fue nuestro padrino. Nuestro padrino, al iniciar el proyecto de radio, no habíamos conseguido ningún reconocimiento, no habíamos conseguido ningún premio y él también creyó en nosotros. Tuve la idea de llamar al ayuntamiento y decir, oye, a ver si el alcalde, que es el responsable de los colegios de Cuenca y tal, pudiera venir y no tuvo ninguna duda en venir un viernes al centro. Le preparamos una entrevista, estuvo con nosotros y además el año pasado, con motivo del premio Gonzalo Estefanía, ya no lo tuve que llamar yo, ya directamente me llamó él y me dijo, oye Ángel Madi, tengo que ir allí a daros la enhorabuena y lógicamente, claro, si vienes a colegio, pasas por el estudio de radio y te hacemos unas preguntitas un poco para saber, pues, qué opinas de la radio, cómo anda el ayuntamiento, un poco de todo, ¿no? Las preguntas que entre los niños y los profesores vamos elaborando y vamos guionizando para que la cosa vaya relativamente bien. Vamos a hablar de esos inicios, los inicios de Sanferradio, como ya os he dicho, pues empezaban con unos medios bastante básicos. Ahora, la dotación del Gonzalo Estefanía nos ha permitido ya tener una mesa de mezclas semiprofesional, más micros, más cascos, distribuidor de cascos, tarjeta de sonido, en fin. El centro me ha facilitado un ordenador nuevo, con muchos megas y mucho disco duro y todo para poder utilizarlo única y exclusivamente para la radio. Y, bueno, pues, empezábamos con esa entrevista al alcalde, hacíamos programas de ficción, por ejemplo, hubo un programa muy chulo que era una retransmisión, a modo de retransmisión deportiva, con esa pasión que ponen los locutores deportivos, sobre todo en el fútbol, cuando retransmiten un partido de fútbol que va el jugador por mitad del campo y parece que ya está a punto de meter gol. Hicimos una ficción sonora, muy bonita y muy chula, que recreaba el colgamiento de las casas colgadas en el siglo XIII. Sabéis que aquí, los que no seáis de Cuenca, pero bueno, los conquenses, tenemos ahí un poco de cosita con el tema de que si las casas de Cuenca son colgantes o colgadas. Ya os aviso a todos que son colgadas, ¿vale? Pero hicimos esa ficción diciendo que antes de colgar las casas eran colgantes y ahora que ya están colgadas, pues ya se son las casas colgadas de Cuenca. Quedó una cosa muy chula, muy bonita y bueno, pues en esos inicios también hicimos algún tipo de cuento radiofónico, un inuit que jugaba con la palabra para engañar a unos monstruos que se lo iban a comer. Hemos hecho entrevistas online, tuvimos la ocasión de poder entrevistar a Elena Manjavacas, que es una científica que trabaja para la NASA y la ESA, que es una chica de Cuenca, de Mota del Cuervo. Y bueno, hicimos la videoconferencia, ella estaba en Estados Unidos, tuvimos que ir por la tarde, la colaboración de los padres fue estupenda porque llevaron a los chicos por la tarde al colegio, ahí estuvimos grabando y bueno, pues hemos entrevistado a un montón de personas que nosotros creemos, tanto chicos como maestros, que pueden aportarle algo interesante a los niños. Pues el obispo de Cuenca pasó por allí, mirad cómo hasta el área de religión se puede interactuar con el mundo de la radio, además que estaba a punto de cumplir los 75 años y es cuando el papa tiene que decir si continúa o no continúa como obispo, etc. Dimos como una especie de pequeña primicia porque cumplía esa semana los años el obispo. También hemos entrevistado a Fran Martínez, que participó en la edición de Masterchef, hemos entrevistado a muchas personalidades que consideramos que eso, que pueden aportarle algo a los niños. Mónica Plaza es una piloto con quien con su padre Manolo Plaza ha participado en el Paris-Dakar y participa en diversas competiciones deportivas pilotando coches, motos y bicis. O sea, que creemos que poco a poco en los inicios vamos a ir evolucionando con respecto a los invitados que traemos. Eso en el formato entrevista, porque también hemos hecho formatos de otro tipo. Por ejemplo, en la primera edición del Gozano Estefanía que nos presentamos y quedamos terceros, nos dieron el segundo a CESID, hicimos una cosa muy bonita con la participación no solamente de los niños, sino de sus abuelos. Se me ocurrió decirle a los niños, el tema era la educación vial. Entonces, se me ocurrió decirle a los niños, oye, ¿por qué no os lleváis con vuestras tablets en casa el que tenga contacto con sus abuelos que les pregunten, pues cómo era antes el tema de la educación vial y la circulación? Y entonces, pues hicimos ahí un programita muy chulo donde los abuelos nos contaban si antes había guardia civil, si los coches tenían cinturón de seguridad, si había limitación de velocidad en las carreteras, si estaban iluminadas, si no, cómo eran las vías en aquel momento. Y luego, en este segundo año que hemos intentado hacernos con lo de Gonzalo Estefanía y que lo hicimos, pues se nos ocurrió hacer lo que es un programa de radio, el programa de radio, es decir, teníamos 20 minutos donde tenía que haber unos presentadores y diferentes secciones. Entonces, pensamos, el tema era la alimentación saludable y pensando, pensando, pues hicimos un guiño a uno de los programas míticos de la radio que los más mayores habrán escuchado alguna vez que era el consultorio de Elena Francis. Lo convertimos en el consultorio de Magdalena Kakis, ya que estaba todo relacionado con el mundo de la alimentación. Y entonces, pues una de las alumnas hacía de Magdalena Kakis, era la que tenía que hacer un poco, dar los consejos morales de cómo comer bien y cómo alimentarse. Y los niños, otros compañeros del colegio, hacían como que escribían cartas. ¿Os acordáis que aquel programa era un consultorio donde las personas escribían cartas, las mandaban a la radio y Elena Francis las leía y luego les daba consejos? Quedó una cosa muy chula, muy bonita, dándole vueltas, pensando con los niños. También hicimos un cuento radiofonado, una entrevista a Fran, ya que vino al colegio y ya teníamos contacto con él y bueno, hicimos también una especie de guiño con las manos en la masa, haciendo como que los niños estaban cocinando con él en la propia cocina de su restaurante, pusimos el sonido ambiente de un restaurante y estamos haciendo esto y ahora cogemos las fresas y las metemos en la batidora y tal. O sea, hemos hecho muchas cosas y ahora estamos en el curso 23, 24, 25 y ya estamos mirando alto a ver a quién traemos al colegio. Andamos detrás de José Luis Perales, ya veremos a ver si somos capaces para poder que nos dedique unos minutitos en la radio y bueno, y alguna otra sorpresa porque claro, cuando a los niños les preguntas ¿a quién querrías entrevistar? Pues imagínate, ¿no? A Karol G, a Beringham, a Vinicius y claro, el proceso de producción es complicado para intentar conseguir ese tipo de contactos pero bueno, todo se andará, todo se andará. Sobre todo, lo que nosotros o lo que desde el colegio ya un poco más metodológicamente hablando queremos resaltar ya no es tanto el resultado que luego al final queda una cosa muy chula sino el proceso. Los niños disfruten de ese proceso de realización de un programa de radio desde que te sientas en la mesa redonda para empezar a dar ideas hasta el momento de la elaboración del guión sea un formato de entrevista, reportaje, etc. Hasta la edición y el resultado final de subirlo a la plataforma iVox que es donde fundamentalmente colgamos los programas y que participa y colabora también en el premio Gonzalo Estefanía. Es algo que los chicos agradecen, disfrutan ya habéis escuchado a Pilar, la motivación yo creo que sin motivación el aprendizaje cogea y es cierto que la radio es un elemento que a los chicos les pone los pelos de punta incluso se enfadan conmigo porque claro, no me puedo llevar a la clase entera a participar en el programa para hacer un falso directo uno se tiene que sentar a escuchar aunque luego participan en el proceso todos pero claro, luego todos quieren hablar y ya, ahora yo, ahora yo Ángel Mari no, espérate, que tú ya participaste el otro día y ahora tal, es que siempre haces lo mismo y tengo que estar ahí eligiendo y pasándolo fatal porque a mí me gustaría que participaran todos los niños. Bueno, quiero hablar también de los premios y reconocimientos que hemos tenido bueno, antes de nada os quiero poner en esta charla un poquito también un... Uy, que me he ido a ver ¿dónde estoy? Hemos hablado de los tipos de programa pues eso, que hacemos programas de todo tipo pero también la radio es publicidad entonces hemos elaborado elaboramos también distintos tipos de cuñas y de promos que me gustaría que aquí tenemos una cuña que hicimos para el proceso de admisión del colegio en febrero cuando se hacen las matrículas y esto es lo que hicieron los niños fijaos a ver si te entiendes si te entiendes si te entiendes el colegio San Fernando me gusta el colegio me gusta el colegio porque mola mucho aprendes mucho además y te diviertes mucho con los profesores te lo vas a pasar muy bien ven a San Fernando los profes explican muy bien las cosas los profesores explican súper bien son súper divertidos y hacemos cosas muy guays hay patios muy grandes hay una radio Sanfer Radio este es el mejor colegio del mundo hay baños especializados para niños pequeños como mola el colegio San Fernando te lo vas a pasar muy bien ven a San Fernando y no quiero terminar esta charla que sé que vamos mal de tiempo contando un poco también algo especial que hemos hecho con los niños y con nuestra emisora de radio que es la colaboración con otras radios de España no sé si conocéis El Hilo Invisible que es un proyecto de varios colegios de España donde entre los 14 o 15 colegios que estamos involucrados en ese proyecto realizamos un programa conjunto cada colegio propone un tema y luego hay un centro anfitrión que es el que se dedica a montar e incluso se hacen las grabaciones subidas al Google Drive para que los locutores del colegio anfitrión y los que van a presentar el programa hagan interacción se escriben los guiones hola Manuel pues ahora nos vamos a Cuenca al colegio San Fernando y allí nos esperan Adrián Inés ¿qué tal Adrián? y sale pues estupendamente chicos muchas gracias por estar tal y hacemos unos programas bien chulos y también no quería tampoco terminar porque fue algo muy bonito una colaboración que hicimos con un colegio en México fijaos que la radio escolar hasta traspasa fronteras se pusieron en contacto con nosotros unos profesores del colegio Leona Vicaria de Cananea en el estado de Sonora que estaban trabajando también la radio escolar y nos propusieron realizar un programa conjunto y así hicimos en un principio pues el programa era un poco hablar primero de México luego de Sonora el estado y luego de Cananea su ciudad y nosotros hicimos lo mismo con España Castilla-La Mancha y Cuenca un poco pues eso repasando contenidos de conocimiento del medio en ciencias sociales que las provincias las comunidades autónomas los ayuntamientos etcétera esto es lo que os puedo contar y espero que hayáis disfrutado de esta pequeña charla que sé que no tenemos mucho tiempo muchas gracias por todo y os invito a que sigáis disfrutando de la radio ¡Viva la radio! ¡Y larga vida la radio escolar! ¡Aplausos! Es curioso como la radio escolar ha logrado mejores relaciones públicas con México que el gobierno te iba a decir que me comprometo aquí en público a facilitarte el contacto con Jesús Luis Perales es posible que a los niños les interese un pimiento lo que opine Jesús Luis Perales sí, sí, seguro pero sus padres se van a tragar todo el programa por dos razones por los niños y por Perales muchas gracias a ti bueno, tenemos oportunidad de escuchar a continuación es el tiempo de Gema Meraz Rodríguez que viene de Asturias que ya es suficientemente inspirador el sitio como para que le demos otro aplauso de bienvenida jefa de estudios de bachillerato y coordinadora de radio periferia del IES la Heria de Oviedo bueno, vamos a empezar con el ¿se me escucha bien? sí, vale bueno, voy a abrir aquí primero la presentación antes de presentarme si os parece para ya dejar el tema técnico este que tan nerviosos nos pone liquidado y ya podemos empezar a charlar un poco bueno, yo me llamo Gema Meraz soy efectivamente como bien presentó Gorka jefa de estudios de bachillerato del Instituto de la Heria de Oviedo y coordino el proyecto de radio periferia desde hace cuatro años este es el quinto claro, cuando llamó Alberto por teléfono en julio al Instituto y nos dijo ¿queréis venir a contar vuestro proyecto de radio al Congreso a Cuenca? dijimos claro por supuesto lo primero que pensé es ¿cómo voy a explicar o cómo voy a trasladar lo que ha sido este proyecto en nuestro centro durante estos cuatro años? ¿cuánto hay de habéis hablado mucho de emoción? antes hablaba con Pilar de emoción ¿cuánto hay de emoción? ¿cuánto hay de alma? en este proyecto ¿cuánto hay de corazón? ¿cuánto hay de esfuerzo? ¿de horas? y espero poder trasladarlo porque en realidad yo estoy aquí coordinando pero hay una gran cantidad un equipo de profesores y profesoras y alumnos y alumnas que forman parte de este proyecto yo simplemente soy pues un cauce ¿no? una vía una impulsora si queréis llamarlo así de este proyecto en el centro también me voy a aprovechar un poquito de cosas que contó Pilar o también de Ángel Mari voy a aprovecharme de vuestras ponencias porque algo que hacemos siempre en los congresos es aprender yo vine al primer congreso y aprendí un montón aprendí muchísimo fui con muchas ideas os voy a contar en qué momento se produjo eso en el desarrollo del proyecto de nuestro proyecto y cómo el congreso provocó cambios en nuestro proyecto de radio escolar el congreso y Gonzalo Estefanía fueron dos momentos muy importantes bueno por ver un poco cómo empezar qué necesitamos para hacer radio obviamente como cualquier proyecto necesitamos la idea la idea la tenemos todos clara o sea todos queremos hacer radio escolar eso creo que estamos todos de acuerdo ¿no? podemos hacerlo de diferentes maneras en diferentes espacios diferentes momentos pero todos queremos hacer eso bien tenemos que tener muchas ganas ganas hay que tenerlas todas es decir ganas de echar horas ganas de trabajar ganas de innovar ganas de atreverse y ganas de no tener miedo ¿no? a llevar esta herramienta a las aulas y un contexto un contexto que sea favorable cuanto mejor sea el contexto más ganas vamos a tener obviamente si tenemos tiempo y tenemos equipo pues vamos a poder desarrollarlo pero bueno el contexto muchas veces se crea volviendo a lo que comentaba Pilar de las barreras de la pandemia efectivamente yo llegué al IES Laería en el curso 2020 plena pandemia llego nueva a un instituto conocía muy poca gente mascarillas distancias en mi presencialidad y la radio yo venía de hacer radio del instituto de la corredoría de Oviedo y nos parecía que era una herramienta muy interesante para empezar a conectarnos por eso lo que estabas comentando antes dije es que es literalmente lo que nos pasó a nosotros entonces teníamos ideas teníamos ganas no teníamos un espacio físico para la radio pero si teníamos personas y equipo la radio del IES Laería surge en el grupo de trabajo de coeducación y de igualdad es uno de los proyectos de centros centrales de nuestro instituto y digamos que el núcleo desde donde empezamos a trabajar fue este ese curso éramos 15 profesores de diferentes departamentos lo que hacíamos era hicimos cuatro programas a lo largo del año yo en aquel momento estaba muy preocupada de hacer programas largos es decir yo te decía bueno pues tenemos que hacer un programa especial al mes y entonces el planteamiento fue este escogíamos una temática por mes y hacíamos un programa de 40 a 50 minutos todos los que hacéis radio escolar sabéis y profesional sabéis lo que son los minutos el trabajo que cuesta digamos llegar hasta ahí entonces era un trabajo que nos llevaba todo el mes cada profesor trabajaba con su alumnado diferentes formatos y luego la profesora de tecnología hacía el montaje bien llegamos al curso 2021-2022 es un curso fundamental dentro de nuestro proyecto de radio porque ya pasa el primer año ya estamos más o menos ubicados y yo ya empiezo a ver un poco tengo una visión como más global del centro esto es los diferentes proyectos que tenemos en el instituto y la radio comienza a ser uno de esos proyectos dentro del instituto empieza a tener cierto peso el objetivo era establecer conexiones entre los diferentes proyectos es decir que la radio fuera un vehículo catalizador era un poco el objetivo que tenía en la cabeza entonces ese año se hizo un proyecto en el instituto que se llamó No Calles Mi Nombre no es un proyecto solamente de radio era un proyecto bueno de coeducación participaron muchos profesores hubo formación y dentro de la radio lo que hacíamos era trabajar otra vez la temática coeducativa pero digamos que nuestro contexto había cambiado porque ya teníamos un espacio físico hasta este momento no lo teníamos pero conseguimos un espacio físico grabábamos un poco esa foto que tenéis de nuestro salón de actos ese alumnado de bachillerato que también estará ahora en la carrera y lo que hacíamos era grabar un poco en clase donde podíamos ¿cómo surge el espacio físico nuevo de la radio? surge porque también tenemos un equipo directivo que es muy pro voy a decir es decir que en el momento que dijimos que queríamos una radio han estado apoyando absolutamente antes de que yo entrara en equipo y bueno obviamente estando dentro de equipo pues también el espacio lo conseguimos gracias a que se pudo liberar un espacio y la mesa de mezclas me gusta mucho contarlo porque un día de repente llegué y me encontré la radio montada estábamos grabando con tablets y de repente el profesor de tecnología y uno de los conserjes Fernando y Nacho habían encontrado en un armario una mesa de mezclas y montaron la radio y de repente llegué un día y estaba todo montado me explicaba bueno tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro yo fue como ahí fue un momento como muy importante porque dije este proyecto se está viendo hay profesorado que se está implicando aunque tú hayas pedido ayuda pero ellos vienen y ven un poco la potencialidad entonces eso fue bueno perdonad si me emociono un poco porque os digo que está muy conectado con muchas cosas que son muy importantes para mí bueno pues dentro de este espacio dentro de este espacio físico empezamos a hacer ya radio aquí hay una parte que se iba haciendo en los recreos por ejemplo dentro de este proyecto de coeducativo de No Calle es Mi Nombre entre otras muchas entrevistas hicimos una Laura Viñuela Laura Viñuela es una mujer que es musicóloga es experta en música y género y demás y fue la primera persona que inauguró la entrevistería nuestra sección de entrevistas también hemos entrevistado un montón de gente bueno y luego también los profesores empezaron a ver que podían pasar sus tareas de aula tareas de aula que hacían habitualmente que podían pasar lo formato podcast os he añadido simplemente un ejemplo de la profesora de música Eulalia ella hace siempre un estudio del cancionero Eduardo Martínez Torner y en ese momento decidió hacer un podcast dándole un poco la vuelta buscando en la música tradicional asturiana pero las voces de mujer y preparó un podcast con su alumnado que quedó también muy chulo y profesorado que se va poco a poco acercando a la radio vienen a hacer colaboraciones sería un poco largo de contar pero bueno desde el día del libro el día de la poesía o sea fuimos haciendo poquito a poco cosas con profesorado nos parecía muy importante ampliación del contexto 2022 hay varias pasan varias cosas este año en 2022 uno que conozco a María Inés Villaverde que está aquí sentada allí de bueno perdonad vale de Radio Prestosa de Elías Fleming de Oviedo nos conocemos nos cruzamos nos encontramos y empezamos a colaborar en la plataforma de radios escolares asturianas que ya existía previamente pero bueno digamos que ahí nos metimos a fondo con ello bien entonces dentro de este contexto lo que ocurrió es que organizamos nosotros Elías Laería fuimos sede del encuentro de radios escolares ese año en abril la temática era sobre el acoso participaron varios centros asturianos y en este caso digamos que todo el contenido que se llevó se trabajó en el aula no fue dentro digamos del club de radio sino que se trabajó en el aula entonces bueno cada profesor o cada profesora lo trabajó con esta temática otro momento muy importante es que entran dos personas de mi centro también quiero nombrarlas en la radio que son María Barrio profesora de inglés y Chechu García que es profesor de biología y compañero de jefatura estas dos personas empiezan a ser parte del equipo impulsor y co-coordinadores de radio en este año 2022 en el momento que ellos entran digamos que hay un revulsivo para la radio hay un momento también de conexión como con Inés y entonces empezamos a hacer muchas cosas entre ellas destaco el programa que hicimos al final de curso Refugiados que fue un podcast también trabajado desde diferentes materias con la temática de refugiados hubo entrevistas entrevistas en inglés con traducción bueno hubo tertulia hubo ficción sonora hubo diferentes diferentes formatos y fue una experiencia muy interesante también ocurrió el congreso en octubre el congreso de 2022 en octubre de 2022 fue el congreso claro yo volví del congreso y dije a ver tenemos que dejar de hacer programas de 50 minutos no es necesario tenemos que intentar hacer formatos más cortos y más participación del alumnado porque hasta este momento yo los llevaba un poquito en corto los llevábamos un poquito en corto es decir como muy dirigidos entonces la idea es abrir un poco la radio para que puedan ellos proponer contenido para que ellos puedan proponer temáticas para que ellos puedan hacer cosas bueno dentro de este contexto creamos el club de radio el club de radio es una forma digamos de funcionar que lo que hacemos es que el alumnado se apunta de forma voluntaria y trabajábamos tanto en los recreos como un día a séptima hora dentro de este marco del club de radio que se generó con un grupo de alumnado estaban de tercero de cuarto y de bachillerato dentro de este club de radio el primer contenido de nuestra radio elaborado íntegramente por alumnado es el concurso el que ye lo que sabes el nombre lo pusieron ellos ellos coordinaban las preguntas hicieron una especie de liguilla claro no os quiero ni contar cómo estaba el espacio de radio que era el pequeñito lleno a los recreos es decir atrajo a mucho alumnado y llamó la atención mucho el alumnado sobre la radio o sea nos permitió difundirlo mucho también la área de Güey era otra sección hecha por ellos ellos hacían la actualidad del instituto entonces un chaval Dani hacía las noticias continuamos con la entrevistería bueno se ha añadido esta porque es Sara García que es la primera mujer astronauta de la agencia espacial europea que visitó nuestro centro siempre que viene alguien destacado pues lo pillamos para la radio y preparamos la entrevista nos parece muy interesante es una mujer impresionante por su recorrido profesional un poco por lo que simboliza y luego también en el trato y un poco en la visita que hizo la verdad que los chavales quedaron impresionados muchos querían también ser como ella es muy bien fue una experiencia muy interesante bien pasamos ya teniendo en cuenta que ya estamos ya inmersos dentro del proyecto del instituto y demás pasamos a hacer y estamos ya muy en la plataforma de radios escolares y demás participamos en varias cosas ese cartel que tenéis aquí que no es mío es de un profesor que se llama Juan Diego que es del colegio de Candás es el cartel que se hizo para uno de los encuentros de ese año de radio en la calle organizado desde la plataforma de radios también nosotros participamos con una ficción sonora y con una entrevista cada radio aportaba un poco lo suyo también hicimos un programa especial dentro del machismo también se sale que fue un proyecto de centro bueno nosotros hicimos un programa especial y también hicimos entrevistas con vinculado al proyecto de Erasmus et Twinning ya os he puesto una pero bueno hicimos hemos tenido digamos diferentes coordinaciones y diferentes trabajos visitas movilidades y demás y bueno siempre lo mismo siempre intentamos que en este caso lo trabajan mucho los de idioma y siempre intentamos que este trabajo se refleje también en la radio y dentro de atención educativa me voy a parar muy rapidito porque este proyecto fue el que ganó el premio nacional del concurso Gonzalo Estefanía en el año 2023 con un trabajo que hizo María Barrio con su alumnado de atención educativa el proyecto se llamaba el dilema de Hugo y bueno fue aparte de todo el trabajo fue un trabajo de todo el año con el alumnado y demás y aparte de lo que supuso ganar el premio ir a Madrid y todo eso para el alumnado fue muy motivador y para nosotros nos supuso tener un nuevo espacio de radio bueno más cosas que hicimos más cosas que hicimos ese año de ficción sonora trabajamos mucho en la ficción sonora el radio teatro es un formato que no pasa de moda o sea no se puede escuchar en cualquier momento realmente el tema del trabajo de los guiones con lo que lleva para desarrollo de competencia lingüística y demás es muy interesante entonces son dos ejemplos uno que se hizo para otro encuentro de radios también de la plataforma de radios escolares y luego dentro de nuestro centro pues historias de terror la terrorería siempre le ponemos la cuñita y en este caso bueno conseguimos un accessit en la categoría de ficción en el concurso de podcast estos trabajos que os estoy comentando son del club de radio o sea es alumnado bueno pues que de forma voluntaria vamos trabajando con ellos en los recreos séptimas horas etcétera bueno y nada más comentaros que me quedó este año no puedo pararme en todo lo que se hizo pero bueno que cada vez más profesorado fue haciendo fue haciendo radio es decir se fue metiendo cada vez más en el aula digamos de forma progresiva bueno llegamos al 23-24 con el premio Gonzalo Estefanía ya tenemos nuevo equipo de radio el anterior lo teníamos montado pero es verdad que era muy complicado a veces la grabación y entonces con este es que vimos literalmente el cielo abierto porque para empezar necesitábamos un espacio un poco más grande también a nivel de equipo directivo se apoyó y entonces se nos cedió un aula para poder montar lo que hicimos fue directamente pues montar el nuevo espacio de la radio el nuevo aula de la radio con un cuadrante de reserva etcétera claro para poder hacer o para poder funcionar con el aula de radio necesitamos formación o sea en realidad este año lo que nos planteamos es que teníamos que difundir o que teníamos que expandir la radio a más profesorado y para eso la gente tiene que saber manejar la mesa y no tener miedo el planteamiento este año fue de formación entre iguales es decir nos organizamos para hacer unas cuantas sesiones a séptimas horas y lo que hacíamos eran sesiones como de explicación de manejo básico del aula y luego de cacharreo llamamos cacharreo que es así bueno entonces en la primera foto veis un poco todo el profesorado luego todo este profesorado en este curso 23-24 claro no podemos tampoco quiero decir nuestra idea no es que todo el mundo haga radio en todo momento sino que tengas el aprendizaje y en el momento que ves que curricularmente te encaja pues ahí lo haces entonces en este aspecto hicimos también sesiones con alumnado para el manejo un poco básico del equipo porque el alumnado además tiene mucha más a ver no voy a decir más disposición no se me entienda mal pero bueno sí que es verdad que les tiene a veces menos miedo entonces llegan a la mesa suben clavijas bajan clavijas enchufan bueno no tienen a lo mejor tanto miedo hicimos también bueno el de manejo básico entre María Barrio y yo lo comentamos los guiones de radioteatro nos dio una formación Chechu García que es el compañero que os comentaba antes tanto profesorado como con alumnado y un taller de voz en este caso contamos con la colaboración de una profesora de audición en lenguaje que tenía experiencia dando talleres de voz y dando formaciones de voz y juntamos también hicimos un equipo que también quedábamos a séptimas horas con profesorado y con alumnado entonces íbamos trabajando un poco el tema de la voz ya veis que en mi caso no me funcionó demasiado pero bueno estuvo estuvo francamente francamente bien bueno sería muy largo algunos ejemplos de trabajos que se fueron haciendo desde las diferentes materias entonces se trabajó desde pues desde inglés desde música desde francés desde asturiano psicología geografía diferentes formatos entrevistas tertulias debates ficciones sonoras o sea la producción del 23-24 a mí no me gusta mucho hablar de producción porque estamos hablando de radio educativa no se trata de cuánto haces sino que se trata de pues como bien decíais por ahí de cómo lo haces y demás pero bueno en este caso al haber hecho ya digamos una formación como que la gente se fue animando a ir metiendo un poquito la radio en su trabajo nuestro centro que tiene también ciclos formativos y entonces desde los ciclos formativos de comercio y marketing colaboraron con un programa sobre el comercio de cercanía que lo hizo Ana Román con su alumnado y luego también Andrés Velasco participó en una maratón que os voy a comentar ahora en la parte un poco de marketing y demás o sea que están también implicados un poco en este proyecto quería hablaros un poquito también bueno este cartel os lo pongo para hablar de colaboraciones y de redes y de RQR que os comentaba antes y demás este es el cartel diseñado por una profesora de plástica de Cagas del Narcea con el que ilustramos un poco los encuentros de este año de radio escolar aparte de esta colaboración que son encuentros presenciales bueno como os comentaba antes digamos que cada centro prepara su parte vamos colaborando durante dos o tres meses preparamos la escaleta pienso que al estirar un poco del hilo invisible pero más a nivel más autónomo bueno a nivel autonómico aparte de esto también ha habido colaboración hemos hecho colaboraciones como más en pequeñito digamos como por ejemplo hicimos un podcast que se llamó el amor en tiempos de radio con Radio Prestosa y con el IES Pérez de Ayala y también participó Cagas del Narcea entonces bueno son cositas que vamos haciendo o también con el IES Clarín de Oviedo con un profesor de filosofía que es Mario Francisco y con alumnado de bachillerato preparamos dos debates el primero sobre el sufragio el derecho al voto y luego el segundo sobre el tema de masculinidades pues lo mismo nos coordinamos lo trabajamos en el aula cada uno con su alumnado y luego hacemos un encuentro un pequeño encuentro para poder hacer este digamos este trabajo también trabajamos las cuñas Ángel Mari también trabajamos las cuñas en nuestro caso por eso es muy importante nos parece un formato muy apropiado para la creatividad porque es un formato corto es decir tienes que currártelo mucho para pensar un buen lema y para pensar cómo llegar y luego nos parecía importante trabajarlas para cuestiones como por ejemplo el uso del móvil comentamos estos días hablábamos sobre el tema del móvil en Asturias está prohibido y bueno no solamente es prohibir es también educar entonces con este planteamiento elaboramos cuñas con este tema también vinculado con el mundo de la coeducación otro programa especial que también quería comentaros porque fue muy interesante es el de lo que los padres no entienden lo llevamos al Gonzalo Estefanía este año no ganamos pero bueno el proceso fue muy chulo porque lo preparamos entre Luis Frechilla profesor de filosofía y yo en las horas de atención educativa y también fue muy interesante porque participó la Asociación de Padres y Madres del Instituto es la primera vez que conseguimos que un agente de la comunidad educativa digamos bueno fijo participe en un programa y quedó muy chulo también dentro de atención educativa igualmente para el concurso de Radio Nacional mi compañera María Barrio preparó un podcast del Buen Día de Radio Periferia que también está muy chulo en este caso bueno quedó finalista pero fue un trabajo con el dibujo hecho por el alumnado sintonía hecha por el alumnado o sea fue un proceso bueno muy chulo también muy interesante y aparte de implicarse y aparte de meter la radio en el aula digamos que el profesorado también participa en el club de radio os voy a poner un ejemplo ¿vale? de esto hay una compañera que es Alva López que es profesora de física y química también organizó una entrevista con un proyecto que estaba realizando ella con Cogersa y demás pero aparte de eso fue la impulsora de un podcast que hicimos en los recreos con bachillerato sobre sobre cine y mujeres entonces eran un grupito de alumnado de bachillerato era ella la que más o menos lo dinamizaba y que estuvo también bastante bueno bastante interesante este curso pasado bueno ahora mismo en Asturias en cuanto a lo que se refiere a los proyectos de radio estamos en un momento como de creación a ver si no me paso de tiempo voy bien vale estamos en un momento de creación de Educastur Radio entonces este curso pasado este junio se celebró en el IES Laería el Maratón de Radio Ondas Creativas es la primera nosotros tradicionalmente en RCR hacemos encuentros organizados entre nosotros es una plataforma muy potente que cada vez tiene más profesorado y más centros pero en este caso ya digamos que el CPR de Gijón y la consejería se implicó en este maratón en formato de programa colaborativo con una gran cantidad de invitados con mucho medio técnico y bueno fue una mañana francamente muy chula bueno quiero cerrar ya mi presentación comentándoos lo último último y es que este es un trabajo que realizamos este año digo que es lo último que quería comentar porque la semana pasada salió el fallo del jurado lo presentamos al segundo concurso del podcast de la RTPA hemos obtenido un accessit y más que por el accessit es por el trabajo que es es un podcast de radioteatro sobre Vicente García Riestra que fue un exiliado republicano asturiano que fue superviviente de un campo de concentración hay un libro de Joan Santori sobre él y nos inspiramos en ello para la creación de este guión fue un trabajo con alumnado desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato es decir teníamos el VINCE en niño teníamos el VINCE en adulto teníamos el VINCE en anciano y fue un trabajo realmente precioso íbamos grabando porque fue también dentro del marco del club de radio íbamos grabando organizamos una sesión de merienda y de radio por la tarde también para trabajarlo y bueno estuvo muy bien pues de ahora en adelante muchas cosas de ahora en adelante lo que tenemos muchos proyectos y tenemos muchas ideas y bueno tampoco os voy a aburrir más pero bueno espero que escuchéis tenemos un perfil de iVox de Radio Periferia que espero que os animéis a acercaros al trabajo que hacemos gracias 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 gracias